En el marco del día mundial contra la lepra, el secretario de salud en Morelos. Marco Antonio Cantú Cuevas, indicó que esta enfermedad es producida por la bacteria vacilo de Hansen, ataca especialmente la piel y el sistema nervioso periférico, es contagiosa y curable, sin embargo, si no se diagnostica a tiempo puede generar discapacidades. En el marco del día de hoy, en Morelos se confirmaron siete nuevos casos en los municipios de Tlaltizapán, Zacatepec, Cuernavaca, Jojutla, Cuautla, Temixco y Emiliano Zapata, todos atendidos de manera oportuna, por lo que se encuentran bajo tratamiento y vigilancia, afirmó. El titular de la Secretaría de Salud precisó la importancia de acudir de manera inmediata a la unidad médica, ante la presencia. De síntomas como aparición de manchas blanquecinas o rojizas en el cuerpo con pérdida de sensibilidad al dolor, calor o frío, así como adormecimiento de algunas partes del cuerpo. Por su parte, el director general del Seguro Popular, Josuel Arios Morales, dio a conocer que la atención médica, consultas, tratamiento y hospitalización para controlar y tratar la lepra son gratuitos. En las unidades de servicios de salud de Morelos, SSM, ya que son cubiertos por el Catálogo Universal de Servicios de Salud, CAUSS. El tratamiento se encuentra disponible en las unidades de salud sin costo alguno, los pacientes confirmados deben acudir cada mes para ser monitoreados y recibir el medicamento correspondiente, apuntó. Reiteró la importancia de conocer los síntomas de la lepra y tener en cuenta que es curable si se detecta a tiempo. Es importante que en caso de presentar alguno de los síntomas, se acuda de inmediato a los centros de salud para realizar los estudios correspondientes. Evitar la automedicación y seguir las instrucciones de los médicos para que se pueda controlar de manera adecuada esta enfermedad, finalizó. Ser cero.